Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar, cuatro clases sociales, calientitas, yo te mando de balanes, arriendo el piso con mi trasero, toda la grasa se desplaza por la terraza, quiero que hagas lo que no se puede hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, es así caca chonda, caca chonda, caca caca chonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre, aquí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre, aquí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre, aquí se baila como bailan los pobres. Tú me tienes por el aire volando, como si subieras bajo el agua flotando, como, 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 como si subieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si subieras bajo el agua flotando, como, 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 como si subieras bajo el agua flotando. ¿Cómo estamos la gente aquí en Barcelona? ¿Estamos vivos? ¿Estamos contentos de la banda? ¿Estamos contentos de la banda? ¿Estamos dedicados, no? ¿Estamos dedicados, dominicanos? ¿Estamos dedicados a la banda? ¿Estamos dedicados a la banda? ¿Tiene que ver con...? En todo lo que hemos aguantado, no ha sido otra vez, pero hay veces que no es tan bueno aguantar, pero cuando vamos a competir, entonces brindemos por el aguante. ¡Ya huelas a menos, tío! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino, aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta. Aguantamos lo que viene, aguantamos los dos brazos, fractura, fuerte, hueso, tres semanas como queso, aguantamos todo el tiempo, las ganas de albaño, para ver el que viene, no hay gente, 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 no hay gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!